Ok, familia, damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿verdad? Hoy día de adoración, primer día de la semana. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado y como es costumbre, entre nosotros vamos a comenzar con una oración. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendice a todo tu pueblo en todo el mundo que hoy se reúne para adorarte y bendice a todos aquellos, Señor, que buscan tu rostro esperando de ti, Señor, y que tu misericordia les alcance. Aunque aún no son tus hijos, bendícelos, Señor, y alcánzalos. Tú eres bueno, confiamos en tu voluntad. Ahora, Padre, te rogamos tu presencia en medio de este día en el cual estaremos, Señor, adorándote y tenemos también alabando tu nombre y también estaremos recibiendo tu bendición. Gracias, Padre, y al final permite que tu palabra pueda ser de bendición para crecer en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, oramos y decimos. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, le damos a Dios porque tenemos ahora la oportunidad de participar en el momento de la cena. Vamos a buscar lo que nos enseña la palabra en Lucas 22, verso del 15 en adelante. Lucas 22, verso del 15 en adelante. Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Más es aquí, la mano al que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según le está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces aquí vemos el pasaje de Lucas cuando Jesús estaba instituyendo la cena del Señor. Un acto que hoy en día participamos, más de cerca de dos mil años después. Algo que él dijo es que él volvería a participar de nosotros en su reino. Y esto se ha cumplido hoy en día. Somos el reino de Dios. Por tanto, sabemos de que Jesús está en medio nuestro. También participando y reconociendo que recordamos su muerte. Y que también le anunciamos a aquellos que no le conocen. Entonces, teniendo en mente el sacrificio de nuestro Dios, vamos a estar dando gracias por el pan. Amén, querido Padre, Señor. Gracias te damos, Padre, por este pan. Padre, gracias por tu Hijo, por su cuerpo, Padre, que fue inmolado por nuestros pecados. Ayúdanos siempre, Padre, a recordar esto, Padre, y a que sea la base de nuestras vidas, Señor, como cristianos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, por este fruto de la vida, Señor. Gracias por tu Hijo, por su sangre, Padre, que nos hizo limpio. De la misma manera, Señor, que en el antiguo pacto sabemos que la sangre del Cordero libró a los israelitas, Señor, de la muerte de los primogénitos. También esa sangre, Padre, de tu Hijo, una vez y por todas, Señor, nos ha librado del pecado y de la muerte. Te pido, Padre, que nos dé fuerza esta semana, que nos libre de todo mal y que nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén. 21, versos del 1 en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arco, las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, es verdad lo que os digo, esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra, majestad de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces, aquí vemos de que Jesús conoce nuestros corazones y Él sabe cuando damos, con las intenciones que damos. Por tanto, no nos debe importar lo que piensen los hombres, sino lo que piensa Dios de nosotros. Amén. Es momento para recoger la ofrenda. Amén. Vamos a estar dando gracias. Gracias, Señor. Te damos por todo lo que nos das, Señor, porque no tenemos nada, sino fuera porque Tú nos das la fuerza, Señor. Nos das la habilidad de estar bien ante los hombres, Señor. Gracias te damos por que Tú eres nuestro dador, Padre, nuestro Dios. Te pido, Señor, de que siempre nos prosperes, Padre, y que también seas con este dinero que hemos ofrendado, Señor. Sabemos que es por el bien de Tu pueblo acá y también de la comunidad, Señor. Gracias. Síguenos guardando en todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia de Dios. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos has cuidado. Gracias porque estamos bien. Es una bendición, una alegría para mí estar siempre compartiendo la palabra de hoy, de Dios, hoy especialmente. Así que, teniendo en cuenta el tema de hoy, tiene como título, Dios es fiel, nada más importa. Y el propósito es que podamos entender, conforme a lo que la Biblia nos enseña, y a nuestra relación con Dios, que Dios es fiel. Si Dios es fiel, nada más importa. Y por qué quiero que traigamos esto, ¿verdad?, a nuestras mentes y a nuestras vidas. Porque a veces estamos confiando en un gobierno o en un plan que hicimos, o en una voluntad de nuestra familia, o hacemos compromisos con personas, con compañía, con vida, con toco, toco, toco. Pero, nuestro compromiso mayor es con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y ahí es importante que tú y yo conozcamos esto. Dios nos ama, porque Él nos ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongré mi misericordia. Es Dios, y Dios nos ama desde antes. Si tenemos esto en cuenta, vamos a entender que necesitamos a Dios todos, de manera individual. Así que la salvación es individual. Y quiero que podamos tener esto en mente. ¿Por qué? Voy a hacer esta referencia. Todos somos viajeros del tiempo. Es decir, cada época en que vivimos es una parte de la historia que se suma también al resto de la historia. Pero nuestras vidas son individuales. Así es. Venimos a este mundo solos. Incluso, los gemelos, trillizos, cuatrillizos. Hasta creo que hay ese trillizo, me pareció una vez que habían dicho eso. No estoy seguro de esa información, pero me parece que lo vi. Aunque sean seis, dos, cuatro, pero vienen como solos. Ninguno sale en grupo. No. No salen de a dos, de a tres. No. Va saliendo uno, uno y otro del vientre de la madre. Porque así es. Nuestra vida, entiende, es de manera solitaria. Y de manera solitaria, nosotros podemos comenzar a vivir y a tener nuestra propia experiencia. En mi experiencia de vida éramos tres hermanos. Cada uno diferente, en su tiempo diferente. Mi hermano mayor, yo en el medio. Y mi hermana, según me dice mi mamá, había dos gemelos antes de mí que se fueron. Bueno, es parte de la historia. Pero hay una realidad. El plan de Dios es personal. Y cuando Él tiene propósito con nosotros, Él pone su bendición en nosotros. En mi opinión, yo la tenía desde antes. Mis padres habían pensado, vamos a tener tres hijos y ya. ¿Verdad? Quería un varón, una hembra, dos varones y una hembra. Así fue. Pero el plan de Dios era conmigo. Los gemelos no llegaron. ¿Verdad? Pero la situación es que Dios tiene el control de eso. Los que no llegaron, hay algo que está en el reino. Ahí está la voluntad de Dios. No podemos pensar en eso. Ahora, lo que sí podemos pensar es que ya estamos aquí. Y estamos aquí por voluntad de Dios. Así es. Así es. Por lo tanto, ahí comienza la fidelidad de Dios contigo. Lo reconozcas o no, también con los demás, con todos. ¿Por qué Dios lo determinó así? Salud. Bueno. Y Dios también nos da la posibilidad de venir a este mundo solo para que comprendamos que seremos parte del plan de Dios junto a los demás. Partiendo desde nuestra familia, la escuela, la sociedad. Luego, aunque viajemos y nos vamos. Pero hay un propósito. Y es el propósito por el cual nos dio la vida. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿verdad? Capaces de hacer lo bueno. Porque recordemos que el mal entró después del pecado. Entonces, hay una realidad. Dios quiere bendecirnos. ¿Con qué? Con el bien de su palabra. Porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios hemos querido hacer algo? Y Dios ha puesto su mano y hemos visto. Tal vez no estemos. Pero hay un plan. Hay un plan. Y el plan mío no es el de Dios. Porque más altos son sus caminos que el mío. Pero Él es fiel. Y sus pensamientos también más altos y más profundos que los míos. Más profundos. Yo puedo pensar hasta ahí. Pero Dios dice, yo digo, quiero esto. Espérate. Espérate. ¿No? Porque te voy a librar y te voy a bendecir. No lo entendemos. No entendemos los no de Dios. Pero Él es fiel. Detrás de eso hay algo. Hay algo que yo tengo que aprender. Que yo tengo que poner en práctica. Que tengo que desarrollar. Pero el desarrollo de la vida y la fidelidad de Dios la conocemos mientras tenemos relación. Si no tenemos relación los unos con los otros. ¿Entiendes? ¿De qué sirve? Si no estamos relacionados nosotros, una idea clarita. Un algo claro. Si no hubiera relación entre los unos de los otros, tú sabes cuánto bien se deja de hacer a los demás. Piensa en un momento. La relación que Dios nos ha dado y que nos ha dado con otras personas. ¿Cuánto bien ha producido a otros? Familia si no familia. Ahora el próximo domingo Dios mediante estamos invitando a personas aquí, ¿verdad? Para que reciban un conocimiento acerca de una conferencia de los derechos trabajadores en Estados Unidos. Y eso es porque nos relacionamos y porque yo tenía relación. Y esa relación dos frutos ahora. Una profesora que luego también es profesora. Y así es todo en la vida. Porque todo se basa de relaciones. El mundo dice conexiones perfectas. Dios está en el medio. No es usted. Pero está en el medio para que usted siga siendo canal de bendición. Ahora Dios es fiel. Nosotros no somos fiel. No somos fieles. Tal vez no somos tan fieles. O tal vez no somos los fieles que debíamos ser. O tal vez no somos y no tenemos la fidelidad que Dios espera que tengamos a Él. Y al decir fieles, decimos compromiso. Decimos entrega. Decimos gratitud. Decimos aprecio. A veces no apreciamos el bien que Dios nos da. Y le damos a Dios, sí. Pero Dios está en un segundo, un tercero o un cuarto lugar en nuestras vidas. Porque siempre tenemos una razón para hacer lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. Aunque como Él es fiel, su misericordia está ahí. Su bendición está ahí. Y su protección y bondad está ahí. Aunque no hagamos todas las cosas. Por eso es que Dios es fiel. En primera de Juan 4.19 podemos leer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es aprecio. Si yo sé que una persona me ama, yo muestro que es aprecio. Y en el aprecio va la gratitud. Y en la gratitud del aprecio va la relación. Y va un compromiso que nace. Y eso es un compromiso de bendición. Cuanto más con Dios. Porque cuando algo es bueno para su vida, usted desea. ¿No es así? Usted decía, ah no, yo tengo que compartir esto. Yo tengo que tratar por alguna manera de te quedar bien, de te congratular. Esa es la gratitud, de verdad. Ese es el concepto. Entonces, Dios es bueno. ¿Y qué hacemos por eso? Lastimosamente, Dios es fiel. Y Él nos amó primero. Pero, pero, Dios forma parte de la ecuación de la necesidad. Y cuando es por necesidad, Dios es un medio. Y entonces, sí, Dios bendice y es un medio. Pero no es la solución de tu vida. ¿Por qué? Porque no lo pones en el lugar que mereces. Solamente, yo quiero que podamos profundizar. Aquí en Génesis 3, 9, dice, Más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Je, y a todos los que estamos aquí. Yo supe de Dios, a los ocho años, mi abuelita me enseñó a tener una relación con Él. Una relación conforme a que le enseñaron. Pero no fue hasta los 23, cuando conocí a mi esposa, que ella me mostró a Cristo. Para mí, Cristo, ¿qué era? Un hombre clavado en la cruz, porque eso es lo que yo veía en la iglesia católica. No sabía nada. Nunca me había puesto a pensar. Porque, aunque me relacionaba con Él y le pedía, no era importante. Estaba ahí, era lo que la sociedad me enseñaba y mi familia. Yo no lo adoraba. Yo no honraba a Dios. Yo tenía a Dios por seguro, nada más. Al orar por la mañana y orar, pidiendo, pidiendo por lo que me enseñaron. Protégeme, ayúdame, nada más. Pero nunca lo vi como lo era. Nunca vi que debía, ¿verdad?, apreciar todo el bien que Dios. Y por lo tanto, por ese aprecio, yo debía cambiar mi mente. Y al cambiar mi mente, mi forma de vida. Porque me mostraba al final un propósito, que yo fuera mejor persona cada día por medio de la enseñanza. Y Él me iba a dar honra, gloria. Él me iba a dar a mí. Porque dice que a los que ama, a los que salva, da honra, gloria y bondad. Cuando yo escuché eso, ¿qué es eso? Mis padres tenían que decidir. Pero yo al estar en el medio, el amor de mi mamá era mi hermano, el mayor. Y el amor de mi papá era mi hermana. Yo estaba en el medio. Sin embargo, yo amaba a mi papá y a mi mamá. No puedo decir más que mis hermanos, no sé. Pero yo lo amaba y lo respetaba. Pero no me daba cuenta que yo estaba en el medio. Porque ese amor me llevó. Mi abuelita me enseñó mucho. Pero eso me ayudó a conectarme con Dios. Y cuando mi esposa me dijo, ¿va a leer la Biblia? Como siempre en mi país, yo pensé que los religiosos eran tontos. Personas tontas que no les gustaba tomar. Que vivían con el no, no, no tienen que tomar. O que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y yo me cansé de que me dijeran algo. Comencé a investigar por mí mismo. Y comencé a estudiar las Escrituras. Y vi que el Dios que decía la gente, no tenía nada que ver con el que yo estaba conociendo por medio de las Escrituras. Porque aprendí algo. Cuando conocí de Cristo, ya con 23 años, ya sabía, ya fui entendiendo quién era Cristo. Y eso me hizo abrir la mente. Y me hizo entender algo. ¿De qué sirve que yo, sí, yo estudiaba, me preparaba, y dedicaba tiempo a qué? A aprender para vivir en este mundo. Pero no para conocer aquello que daría respuesta a una realidad de mi vida. Sí, a prepararme profesionalmente, a prepararme, tal, 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 como ser. Todo aparente, pero nada interno. Interno era yo. Como dicen en nuestro país, mí mismo con mí mismo. Y lo mío primero. Así es. Porque eso te enseña la sociedad. Sin embargo, fui viendo de que no. Que había un Dios que me amaba. Y que Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. Porque en ella, os parece que vas a tener la vida eterna. Esa palabra, vida eterna. Eso dio una respuesta a mi vida. No puede ser que la vida del hombre sea nada más este mundo. Fuera de las doctrinas que existen, de que tú te reencarnas, todas esas doctrinas, que yo respeto eso. Pero de la Biblia, aprendí a beber de la fuente de la verdad. Y vi que el hombre fue creado por Dios para recibir todo lo bueno. Producto del pecado, se alejó de Dios. Pero la fidelidad de Dios se mantenía ahí. ¿Dónde estás tú? Y me estaba llamando a mí. Dios me estaba llamando a mí y a ti, a todo el mundo. Después de tantos años. ¿Por qué? Porque pude entender que ahí estaba la palabra. Como dicen en Hechos 2, ¿verdad? Porque la promesa es para ustedes. Entonces, para vosotros, para sus hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos es ese Dios? Dios le llamará. Todavía es siglo XXI y Dios sigue llamando. Para que podamos entender una sola claridad. Dios es fiel. Nada más me importa. Cuando yo pude entender estas cosas, comencé a caminar por fe. Y conocí entonces lo que hemos estudiado. La fe, la certeza, la convicción, de lo que se espera, la convicción de lo que nos... Como quiera, había que tener fe. Y en la sociedad nuestra, enseñan fe en los santos. Fe, fe. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero la fe en Dios es real. Y Dios es real. Y me fui dando cuenta y comprendí, por amor de Dios, de que yo debía hacer algo. Debía corresponder a ese amor y a esa fidelidad que Dios me había dado. Entonces, mi esposo y yo decidimos hacer nuestra vida diferente. Hasta aquí. Vamos a cambiar todo. Nuestros hijos van a ser diferentes. Nuestra familia van a ser... Y vamos a constituir la familia de la fe. Y vamos a mostrarles a muchos lo que es de Dios. Hoy, gracias a Dios, la familia mía y la de mi esposa también buscaron. Pero después de muchos años que se dieron cuenta que algo estaba pasando, ellos son diferentes. Y como la vida es diferente, comenzaron a sentir la necesidad de recibir el bien que no tenían. Ay, yo queremos. Vamos a seguirlo ustedes. No, sigan a Jesús. No me sigan a mí porque yo soy un hombre. Y van a aprender de nosotros que el carácter... No, tenemos que ir más lejos. Entonces, aquí podemos entender que Dios nos está llamando. También te está llamando a ti, a mí. Yo no sé cómo sería cuando tú conociste a Dios, pero es lo mismo que a mí. Dios te está llamando. Pero te está llamado también para que lo reconozca y que vea que Él ha sido fiel. Que tú le brindarás. Vamos a ver tres o cuatro versos también donde Él también muestra fidelidad. Aquí en Isaías 54, 15, dice, Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Eso es verdad. Aunque ustedes no lo vean, es una realidad. Claro, fue cuando Él estaba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero lo que nos está enseñando ahora, como hijos de Dios en el Nuevo Testamento, es que no tengas miedo. Él siempre te va a bendecir. Él siempre te va a ayudar. Él siempre va a estar contigo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, 7, le dice a su pueblo. Esas son promesas. Y Él ha sido fiel. Usted puede buscar, usted no sabe cuántas veces Satanás ha tratado de arrebatarle su vida. Su alma no, porque el alma pertenece a Dios, si usted se la dio. Pero desde pequeño, puede hacer, puede profundizar y escuriñar su vida. Yo entendí eso después, cuando mi mamá me dijo, tú sabes que tú eres el, ¿cómo se llama? Eres, hubiera sido uno, dos, tres, cuatro, no hubiera nacido. ¿Por qué? Porque íbamos a tener tres hijos y eso, y yo perdí un gemelo. ¿Cómo fue? Ella no sabía que estaba embarazada, movió un tanque de agua, qué sé yo, y yo ahí se fue. O sea, que no fue que ella actúe en eso, fue involuntario. Y yo pude entender, no lo sabía. Pero años después, yo dije, Señor, gracias. Claro, el plan era que Dios sabía que a pesar de mi condición, un día yo podría llevar a muchos la verdad, para que pudieran entender quién Él era. Por eso, y yo le digo, Dios es fiel. Y como persona, y a mis hijos, y a mi familia, a los que están alrededor, incluso aquí en la iglesia, y también se los enseño a los hermanos en Cuba, y los enseño en Internet, donde quiera, Dios es fiel. Más nadie es fiel. Yo soy fiel a mi esposa. Pero estas cosas se saben que es por causa de Dios, y por amor a Dios, y por amor a ella. Ella es fiel a mí, porque hemos subido un valor más. Pero qué bueno que el amor que nos tenemos nosotros, ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Lamentablemente, no muchas personas son fieles. Lo he visto a través de la vida, dicen que sí, pero no son fieles. Y es lamentable cuando no son fieles, y llegan al punto, porque realmente Dios, cuando lo desenmascara, cuál es el propósito. Cuando me refiero a no ser fieles, no ser fieles en su matrimonio, no tienen compromiso con personas, con vidas, no son fieles. Todos lo ven como un negocio, como una vida, como un medio. De hecho, alguien me dijo hace un tiempo, yo lo veo todo como un negocio, dando y dando. Está bien. No sé cómo le irá al final, pero si no cambia, no le va a ir bien. Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se da. Olvídese de karma, que eso es un cuento de palomas, eso lo sacaron de la Biblia. De la Biblia han sacado todas las doctrinas. No, porque la ley de atracción, sí, Dios dice, todo lo que tú pidas, vendrá a ti. Si lo pides, ¿para qué? Para tus cosas buenas, porque es conforme a la voluntad de Dios. Y si tú te esfuerzas, claro, pero no, porque yo estoy atrayendo, ¿qué? Posiblemente esté atrayendo el mal hacia ti, porque no es de Dios. Entonces, dedica más tiempo y a eso voy. A ver cosas que no le ayudan y no le instruyen en la vida eterna y a ser mejor cada día y no apartar un tiempo para conocer que Dios es fiel. Todo es bueno, pero todo lo tenemos sin ser fieles. y entonces queremos recibir el bien de los fieles. No, tú tienes la oportunidad de ir más allá, porque el plan de Dios, así como es individual para cada uno cuando nace, es individual para cada uno en este mundo. No importa qué. Si usted está con un compromiso fiel a Dios, Dios va a bendecir su vida, sus matrimonios. Cuando usted es fiel, usted está correspondiendo a algo que ya usted tiene, la fidelidad de Dios. Dice aquí, Deuteronomio 28, 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos tu irán delante de ti. Claro, esto era algo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tenía que ganarse las cosas, ¿verdad? Por la fuerza, ¿verdad? Por espada. Así era en hace tiempo, él tenía que sacar a aquellas personas, porque había un plan de Dios, mostrar que él tenía el poder sobre su pueblo. Y había que dar gloria a Dios. Cuando lo hacían, y no lo hacían en nombre de Dios, los que corrían por siete caminos eran ellos. Todavía, lamentablemente, el pueblo de Israel está esperando un Mesías. Pero nosotros oramos. Dios bendiga a Israel. No podemos hacer más nada. Como Dios bendiga a todos los pueblos que existen. Dios bendiga a todos, porque no sabemos. Y Dios bendiga a todos los gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Y tenemos que aprender a hacer eso, porque de esa forma, vamos a tener una vida mejor, porque ya sabemos que Dios es el que tiene el control de todo. Pero cuando tratamos nosotros mismos de tomar decisiones, todo va mal. Por eso el mundo está como está. Porque aunque el mundo habla de Dios, y algunos lo mocan en su boca, pero no lo tienen en su mente y en su corazón. No son fieles. Y Dios no quiere eso. Entonces, cuando usted conoce que la fidelidad de Dios hacia el hombre se fundamenta en su amor, en su protección, en su bondad, en regalarnos la vida cada día. Ese es el mayor milagro. A veces estoy esperando un milagro. Levantarse cada día, familia. Es un milagro. Levantarse. ¿Usted sabe cómo puede suceder eso? Que usted se levantó y vivió. Y usted fue y se acostó. Y lo hizo todo. Es protección y por amor. No fue porque usted es buen chofer, ni porque esto. Y si hace sus habilidades. No fue porque usted no es nadie. Todos somos un poquito de tierra. Así, una libra, ¿cuánto? Seis onzas. Caminando. Porque al final, cuando nos queman, ¿en qué cabemos? Así. Eso es lo que somos nosotros. Porque del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. La esperanza está en Dios y a veces pensamos, no, porque yo, porque yo, yo puedo pensar, no, porque yo tengo 200 libres. ¿Quién tú eres? Un poquito de polvo caminando. Aunque tenga 300, 500, 600. Porque yo, ¿verdad? Recordamos a Nauconosol, porque yo he construido esto y la gloria de mía. A comer hierba. Se volvió que un güey. Cuando quiso glorificarse. Y hemos visto cuántos hombres han tratado de tomar la gloria para ello y terminan hecho un guiñapo humano. El problema es el final. Pero Dios nos brinda protección. Cuando Dios te dice, te pondrás, Jehová, por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, es condicional. Los mandamientos, Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplan. Está hablando al pueblo de Israel. Pero recuerdo las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron así a fin de que por la paciencia de los santos nosotros alcancemos también la resurrección. Esto fue un mensaje que se le dio. Pero es así. Dios conoce eso. Dice, conoce pues Jehová de 7.9 que tu Dios es Dios. Que Jehová, tu Dios, es Dios. Es que fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Yo me pongo a sacar cuenta así, digo, wow, y todavía nosotros estamos recibiendo. Pero Él es fiel y Él guarda el pacto que hizo con el hombre, con Abraham, recuerda, en ti serán benditas todas las naciones porque ya el pacto con Israel no es válido. Eso es un pacto con Israel. Hay una relación y un misterio en esa relación que no podemos decir porque Israel es el pueblo de Dios que Él escogió al apartarlo luego para que viniera Cristo conforme al plan pero sigue siendo no sabemos cómo. ¿Cómo actúa Dios con ellos? No sabemos. Pero lo que yo sí sé es que Dios sigue bendiciendo a su pueblo. No sé. Protegiendo, cuidando, dándole sabiduría, no sé. Pero en el punto de vista como espiritual a veces se toma terrenal. No tomes nada terrenal. No decidas por ti. Busca a Dios porque eres fiel. Él sabe que muchas personas guardan sus pactos. No es que guarden los diez mandamientos. Eso era para ellos. Sino que guardan una relación de fidelidad a Dios. Muchas personas hacen lo que hacen porque tienen temor de Dios. Todavía no lo han obedecido pero ahí Dios lo bendice. ¿Cómo lo hace? No sé. Lo dice la palabra. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros quien contra nosotros? ¿Cuántas veces yo también lo he pensado? Y yo también esto no me ha servido porque yo he tenido también dificultades. Yo no he sabido Señor líbrame del mal los malos, los perversos. Líbrame del mal que hay en mí porque yo soy malo. Digo no. No, no. No, espérate. Yo puedo tener pensamientos malos. Pensamientos. Puedo pensar mal. Puedo hablar. Yo sí. Yo tengo que luchar contra mí. Y estoy hablando de algo. Cuando alguien te hace algo tú quieres que... No, pero espérate. Sí, tenemos pensamientos. Pero también líbrame de los malos, los perversos. Porque yo no los conozco. Líbrame de los oportunistas. Y usted tampoco lo conoce. Apártame Señor de esto. Cada vez que voy a hacer algo oro y lo llevo a mi familia. No decido por mí. ¿Qué ustedes creen? No. Y espero en el Señor si estoy confundido. No hago nada atribuyéndome a que yo pueda, que yo soy... Yo no soy nadie. Y usted, siempre que usted recuerda que usted no es nadie, que usted ha un poquito de tierra caminando, usted va a ser bendecido. Porque usted va a reconocer la fidelidad de Dios en su vida. Termino con Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es lo que lo prometió. Dios prometió darnos la vida entera. La vida eterna. Dios es fiel. Nosotros no. Pero nosotros sí podemos alcanzar por su misericordia el amor y la bondad. Pero Él es fiel aunque no seamos fiel. Y una parte de esta es que cuando nos bautizamos para el perdón de pecado obtenemos la oportunidad al participar de la cena de recibir una comunión con Él. Y Él nos da la oportunidad de vivir otra semana sabiendo que en nuestras mentes estamos reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Bendito sea el Señor ojalá que esta palabra pueda ayudarles a ustedes a tomar determinaciones en el presente para que sean bendecidos siempre en el futuro. El Señor nos guarde a todos es mi deseo como siervo del Señor. Pasa su vida feliz semana. Demos gracias Padre nuestro que aquí Señor nos has ayudado síguenos bendiciendo a todos gracias por la oportunidad de estar contigo Señor y gracias por este momento en el cual hemos compartido aquí juntos como pueblo adorándote en espíritu y en verdad. Tu bendición para todos en nuestra nueva semana y tú sabes todos los planes y todas las oraciones que estamos haciendo gracias te damos porque tu Señor nos asistirá. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús damos gracias y decimos Amén.